hola qué tal pues hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la masa madre ni más ni menos vamos a aprender a hacer masa madre desde cero para empezar bueno los que no saben lo que es la masa madre pues es la levadura que se utilizaba desde que se empezó a hacer pan se dejaba fermentar y era por fermentación natural no había estas levaduras que puedes encontrar ahora en el supermercado que en 30 segundos ya hicieron la labor de esto que nos va a tomar una semana para que sea de manera natural y lo vamos a hacer de una manera realmente buena tradicional tenemos aquí harina integral de centeno y la tenemos ecológica además de todo de agricultura ecológica entonces es muy sencillo la masa madre no tiene ningún secreto el único secreto es harina y agua es lo único que necesitamos y dejarla a una temperatura ambiente para que vaya fermentando de manera natural como es de manera natural pues se tarda una semana en quedar activa las levaduras que encontramos en los supers son instantáneas ahí lo dice su nombre es levadura instantánea y su única labor es inflar que se haga esos alveolitos esos circulitos esos hoyitos que vemos en el pan que se llaman alveolos como los de los pulmones una alveolatura y lo que es la gran diferencia es que la masa madre además de inflar el pan le da un sabor espectacular le brinda propiedades nutricionales que no tienen que ver nada con los panes industriales entonces hoy nos embarcamos en este desaguisado de hacer masa madre como vamos a empezar en esta ocasión voy a empezar utilizando esta harina integral un cuarto de taza de harina tal cual y un cuarto de taza de agua es muy importante que el agua sea filtrada o de botella también agua mineral porque muchas veces el agua que traemos que podemos beber del grifo en los lugares donde se puede porque por ejemplo en méxico la llave pues no puedes beber el agua de la llave el agua viene limpia las purificadoras funcionan bien lo que no funciona bien son las tuberías que distribuyen por toda la ciudad y mucho menos los tinacos porque los tinacos guardan bacterias que no queremos tener en nuestro organismo entonces agua de garrafón agua de botella o agua filtrada de esta que esté limpia y pura desde luego y le vamos a poner la misma cantidad exactamente una cucharada si vemos que le hace un poquitito de falta pues le ponemos un poquitín más una cucharada de agua eso es todo lo que se necesita lo mezclamos muy bien y ahí en este frasquito va a empezar la fiesta del agua y la harina van a hacer ahí esas cosas se van a conocer van a hablar y se van a ir mezclando se van a reproducir van a tener hijitos van a vivir felices y nos van a hacer que tengamos un pan maravilloso siguiente paso por ahí tapamos tampoco tiene que quedar hermético es nada más para que cuando éste empieza a fermentar como ahora ya hace calor va a fermentar rápido los mosquitos vienen maravillados por el olor esto va a empezar a oler a vinagre va a empezar a oler muchas cosas lo dejamos en un lugar donde esté con buena temperatura ahora hace calor aquí y mañana volvemos a alimentarlo hoy son las nueve de la noche aproximadamente mañana a las nueve de la noche le vamos a dar otro se llama refresco refrescar la masa madre le vamos a dar de comer probablemente ya le demos menos y vamos a ver el proceso así y tal cual durante una semana después de una semana vamos a hacer el pan para que vean de el pan que se logra con esta con esta sencilla receta nos vemos mañana a la misma hora estamos en el día 2 de la masa madre así va todavía no tiene burbujitas una que otra burbujita por ahí es como se ve la masa madre olor todavía huele a harina remojada realmente todavía no empieza la magia de las bacterias y de las levaduras a aparecer vamos a alimentarla hoy es el día número 2 y te acuerdas que ayer y usamos un cuarto de cucharas de huevo de taza para empezar hoy simplemente vamos a usar una cucharada de harina y una cucharada de agua nada más se trata de alimentar la cucharada de harina integral de centeno 100% agricultura ecológica y una cucharada de agua si te pasas un poquito no hay ningún problema de hecho le voy a poner un poquito más entonces está en esta ocasión fue una cucharada de harina integral y dos cucharadas de agua ok la dejamos por ahí y la vamos revolviendo la revolvemos bien integramos y ya está y esto nada tan fácil como esto sea nunca nunca hacer pan por lo menos la parte de hacer la levadura madre ha sido tan fácil tiempo únicamente necesitas tiempo paciencia y constancia esto lo dejamos por aquí y así va a ser lo que fue lo que sale de esa masa madre un pan como éste ya espera la receta que viene después de éste mañana nos vemos momento momento esto es es un poco vergonzoso explicarlo pero mira vengo del octavo día yo sé que aquí tocaba el día número 3 pero vengo del octavo día y esto está difícil de abrir día 3 de la masa madre no sabemos qué pasó no sabemos por qué razón a lo mejor fueron las cervezas el tequila una cosa llegó a otra y se nos olvidó hacer el vídeo o simplemente nos saltamos de día así que la masa madre que tenemos aquí yo vengo ahora desde el octavo día y ya está terminada aquí está terminada así se va a ver mira acércate para que huele esto esto es la masa madre ya en el octavo día pero no te saltes el vídeo que iba a pasar en el tercer día lo mismo yo te iba a decir tenemos la harina le pones una cucharada de harina integral de centeno y dos cucharadas de agua lo vamos a revolver muy bien y ya está entonces vuelvo al futuro ok aquí cuando ya está terminada la masa madre así que no te pierdas este tutorial síguelo hasta el final para que veas ya te voy a explicar bien cómo queda y cómo lo vamos a utilizar por ahorita es lo que hay que saber tener una masa madre es como tener un hijo más hoy se nos estaba olvidando son casi bueno 11 y medio de la noche y se nos estaba olvidando alimentar la masa madre está mira acércate cómo va cambiando cada día cada día cada día tiene una apariencia distinta ahora ya no tiene las burbujitas que tenía ayer pero tiene un olor agrio y va desprendiendo más aromas vamos a continuar hoy como lo hemos estado haciendo estos últimos tres días con una cucharada de harina en este caso integral de centeno y dos cucharaditas de agua 2 no pasa nada si no son exactísimas lo importante es que lo revuelvas bien y si porque cuando ya está hecha esta harina ya cuando está lista tu masa madre para hacer pan de ahí en adelante adquieres el compromiso de alimentarla una vez a la semana por lo menos si es que no estás haciendo pan si haces pan igual la tienes que alimentar pero bueno ahí va nuestra masa madre día 4 y poquito nos falta para que esté lista para hacer pan y tenemos también ya por ahí preparado el vídeo del pan de la hogaza de masa madre luego iremos poniendo uno de harina de centeno integral 100% va a haber muchas cosas no te pierdas las recetas que vamos a ir posteando en el canal día 5 de la masa madre huele ahí va ahí va ya está moviéndose ya tiene alguna burbujita y es normal así va a pasar de pronto la vas a ver que fervece mucho y otros días la vas a ver como si no pasa nada pero es normal así es la masa madre es caprichosa y pero no no va a fallar o sea después de una semana tienes lista tu masa madre para empezar a hacer tu pan como todos los días vamos a poner hoy es el quinto día entonces vamos a poner su cucharadita de harina de centeno te digo que puedes poner de trigo que sea integral y eso lo que te decía hace un ratito o sea ayer usando otra cuchara pero bueno da lo mismo la idea es dos cucharas y un pelín más dos cucharadas de agua por una de harina y revolvemos y ya está mañana continuamos y se te va a pasar el día el tiempo rapidísimo porque los siete días parecen 10 minutos 5 minutos día 6 de nuestra masa madre ya estamos a dos días de empezar a poder utilizar de poder empezar a utilizar esta masa madre para hacer pan así se va viendo tiene unas burbujas tímidas ves esa esa como natita producto ves subió hasta acá y luego bajo eso a veces pasa que sube y luego baja huele a acidito huele a fermento así que va por el buen camino y además estos días ha estado haciendo calor así que va rápido va bien es el séptimo día mira cómo está ves que ya se separa un poquito el líquido la parte de arriba está muy líquida y la de abajo un poco más espesa tiene algunas burbujas y este esta masa madre está lista para empezar a hacer pan o sea ahora la vamos a alimentar mira la mueves un poquito y salen las burbujas esto está listo para hacer pan si la alimentas ahí tenemos hoy dos dos cosas que podríamos hacer vamos a alimentarla nuevamente lo que podemos hacer ya con esto la primera cosa que podríamos hacer es directamente así como está que es lo que vamos a hacer nosotros es llevarla al refrigerador lo que vamos a hacer después de que esté en el refrigerador uno o dos días los que sea si no la utilizamos hasta una semana y en una semana habría que alimentarla nuevamente pero el día que vayamos el día anterior al que vayamos a hacer pan la vamos a poner en otro recipiente más grande y vamos a empezar un starter por ejemplo para hacer una hogaza de pan de pan blanco o sea de harina de trigo blanca de blanco lo que haríamos sería poner 150 gramos de harina y 150 gramos de agua y lo dejaríamos toda la noche a temperatura ambiente para que fermente así se empieza una masa madre y muy pronto vamos a hacer la hogaza así que espera el vídeo de la hogaza muy muy pronto después de éste viene el de la hogaza el vídeo de la hogaza